La policía española ha detenido en Madrid al considerado como un destacado miembro de la mara violenta Pandilla Barrio 18, que estaba buscado por las autoridades de El Salvador por delitos de homicidio y extorsión. Fuentes policiales detallaron que el detenido es un joven de 25 años que, según las investigaciones, residía en España desde 2018 y fue arrestado el martes 16 de abril de 2024. Tras ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional Española, ingresó en prisión para una posible extradición interesada por El Salvador, que había emitido una orden internacional de detención. Esta es la quinta detención en España de miembros de pandillas salvadoreñas en apenas dos meses. El pasado marzo, la policía arrestó en el aeropuerto de Madrid a un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha, acusado en El Salvador de dos asesinatos y en febrero a tres presuntos líderes de Pandilla del Barrio 18 en Barcelona.